Magallanes TV Y en esta oportunidad nos encontramos con Oscar Delgado, quien es coordinador del programa Béisbol y Amistad de la Embajada de Estados Unidos acá en Venezuela. Bueno Oscar, bienvenido a Magallanes TV. Para que me comentes un poco sobre de qué se trata esta buena idea que por años viene apoyando la Embajada de Estados Unidos. Correctamente, el programa Béisbol y Amistad es un programa deportivo de los tantos que sigue la Embajada de los Estados Unidos y nosotros estamos desde el año 2000 trabajando bajo la coordinación de la Embajada, llevando clínicas de béisbol por toda Venezuela. Entre otras cosas, le tratamos a los niños de transmitir los valores de cómo se juega el béisbol menor en los Estados Unidos y les transmitimos a ellos, entre otras cosas también, de qué manera se debe actuar tanto dentro del terreno como fuera del mismo. Nosotros siempre nos enfocamos en permitirle al niño divertirse más que competir. Y bueno, también a los padres les damos estas clínicas, les damos sus charlas, a los entrenadores, entre otras cosas hablamos de cómo tratar las lesiones, cómo podemos motivar al atleta al éxito sin necesidad de obtener resultados positivos en el terreno de juego. ¿Qué edades está comprendido en cuanto a los niños que tienen el programa? A partir de este año hicimos un cambio en el programa y bajamos las edades desde los 5 años hasta los 12 años. Trabajamos con niños desde la categoría pre-pre, desde la categoría compota hasta los niños de la categoría pre-junior. Básicamente, en el país, ¿cómo está ubicada el programa de Béisbol y Amistad? Bueno, afortunadamente y luego de un amplio desarrollo, el programa de Béisbol y Amistad ha tocado cada uno de los estados de nuestro país. Ha beneficiado a más de 17.000 niños representantes. Ha ido por ciudades tan lejanas como Tucupita, Puerto Ayacucho. Este año ya fuimos al estado Bolívar, trabajamos en Upata, también vamos a ir al estado Aragua, vamos a ir al estado Lara, si Dios quiere. Y venimos ahorita en el estado Anzuate y donde estamos trabajando con niños de la comunidad de Barcelona y de la comunidad de Lechería. Fuimos presente a Félix Rodríguez dentro del staff técnico, vamos a decirlo así, ¿qué otras figuras te acompañan? Bueno, junto a Félix Rodríguez se encuentra a Raimond Cabrera, ex pelotero profesional de los Orioles de Baltimore y de los Tiburones de la Guaira. También está Antonio Lejos, el scout de Oriente de los Padres de San Diego. Junto a él está también Eliezer Lán, que estuvo con los cardenales de Lara. También está el joven Andrei Bermúdez y el licenciado Bebelio Delgado, quien se encarga de la parte de psicología con el atleta. Trabajamos con los padres en todo eso. Oscar, si alguien está interesado en contactarles, ¿cuáles son las vías? Bueno, a través de la página de la embajada, ustedes van a encontrar los programas deportivos. Por ejemplo, existe Béisbol y Amistad, Baloncesto y Amistad y Fútbol y Amistad. Allí nos pueden contactar, nos pueden enviar su carta. Si están interesados que vayamos a alguna ciudad en particular, escríbanos. Todavía no tenemos las ciudades definidas para el año que viene, pero ya sabemos que vamos a dar un número de clínicas. Muy agradecidos contigo. Muchísimas gracias, es un placer. Oscar Delgado, coordinador de Béisbol y Amistad, aquí en Magallanes TV. Y seguimos con más en esta primera visita de Magallanes en la temporada 2015-16 al oriente del país. Y nos encontramos con quien le dio muchas alegrías a la nave turca, como lo es Félix Rodríguez. Félix, bienvenido a Magallanes TV. En principio, para que nos hables, ¿qué te trae por aquí el día de hoy? Ante todo, muy buenas noches. Un gran saludo a toda la afición del Estado de Anzuate y especialmente a la Magallanera y, por supuesto, a la gran familia venezolana que tanto le gusta el béisbol. Vengo a acompañar a la delegación de los Estados Unidos para hacer una serie de clínicas en pro del desarrollo de los muchachos y la motivación, por supuesto, de todos esos niños que tanto necesitan y merecen un aprendizaje y ciertos conocimientos que nosotros le podemos darle. Sabemos ya varios años lo que hace la Embajada de Estados Unidos en Venezuela con su programa Béisbol y Amistad. Y tú también tienes ya bastante experiencia dedicándote a instruir a los más pequeños, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos acompañando a la Embajada en este programa que es muy beneficioso para el béisbol menor y pues enseñando otras cosas como es la integridad, la moral, o sea, ciertas cosas que aparte de ser buenos béisbolistas, adquirir conocimiento también es bueno para que ellos aprendan cómo ser unos buenos ciudadanos. En fin, es el programa social donde establece la Embajada con la finalidad de dar apoyo a todos estos muchachos que tanto lo necesitamos hoy en día. ¿El programa se va a orientar a qué zona del oriente del país y de cuántos niños estamos hablando, de cantidad? Nosotros estamos visitando en este momento al estado de Anzuategui y posteriormente lo vamos a hacer en otras entidades de Venezuela. Ya hemos visitado seis estados este año, pero se han atendido a lo largo de 10 años más de 10.000 niños. Entonces hemos visitado a casi todos los estados, este programa ha abarcado toda Venezuela y yo pienso que vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, con el apoyo y el pro de la gente de la Embajada que ve muy beneficioso este programa social. ¿Específicamente qué tratan? ¿Clínicas de béisbol? ¿Qué otras...? Específicamente béisbol. Nosotros enseñamos algunas técnicas en el fildeo, en el bateo y más que todo también nos enfocamos mucho en la parte de cómo debe actuar un niño y especialmente también en la parte educativa. O sea, queremos que los niños de verdad se formen de una manera integral. Feli, yo quiero aprovechar que te tengo acá en Magallanes TV para que me hables un poco porque Magallanes de Valencia apoya a escuelas acá y tú también eres el enlace entre la fundación y acá en el oriente esas escuelitas que se apoyan. Para que nos comentes un poco de eso. Sí, Magallanes definitivamente está abierta al apoyo de todas las escuelas y el béisbol menor. Nosotros hemos recibido de Magallanes una valiosa colaboración y yo creo que esto no va a caer, más bien creo que va a aumentar muchísimo en los próximos años y Magallanes está dispuesto a colaborar ciertamente con la formación de los muchachos en el béisbol menor. Palabras de Félix Rodríguez a través de Magallanes TV. Y bien amigos de Magallanes TV, nos encontramos en el Chico Carrasquel. En esta oportunidad me acompaña el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, como lo es el señor Lee McClennie. Lee, el año pasado te tuvimos en el Once Bernardo Pérez de Valencia en un juego de Magallanes. ¿Qué te trae hoy acá al Chico Carrasquel de Puerto Latina? Bueno, estoy aquí por cierto para ver Magallanes y Caribe luchando aquí en el campo, pero también estamos porque mañana por la mañana tenemos un clínico, exactamente un clínico de amistad y béisbol, de jóvenes años 9 a 12. Tenemos un grupo de peloteros profesionales venezolanos aquí y también en la Liga Mayor en los Estados Unidos, para darles unos consejos y una práctica de todo eso en lo que es la materia de béisbol. Es un programa de, bueno, este es el noveno año de todo eso, y han participado 17.000 jóvenes venezolanos participando, representantes de más de 120 comunidades alrededor del país. Actualmente estamos aquí en Puerto la Cruz, en Soategui, en el futuro vamos a Miranda y también a Ragua, y más tarde en el año entrante vamos a Maracaibo, en Zulia también. Siempre es importante y muy cercano la relación entre Venezuela y Estados Unidos con el béisbol, con los peloteros de grandes ligas. El año pasado recuerdo que tú me hablabas del Museo del Béisbol en Valencia. Sí, exactamente, sí, lo cual fue para mí una experiencia excelente. Hasta hoy día la Sala de Fama y los museos es un lugar muy especial, muy cerca a mi corazón, ¿no? Hablando de eso, yo estoy breaking some news, ¿no? Tenemos un pequeño donativo para la Sala de Fama este año. Las ligas mayores donaron a la embajada dos pelotas firmados por los dos equipos del World Series del año pasado, los Reales y los Gigantes, los cuales incluyen los nombres del número máximo, el más largo número de peloteros venezolanos a jugar en toda la historia de las World Series, pero en la media, la Serie Mundial. Hemos pensado hacer un donativo de estas pelotas a la Sala de Fama, un museo de béisbol, como significativo de la participación venezolana en la Serie Mundial del año pasado. Yo recuerdo además que me comentaste el año pasado que tú eres fanático de los Giants. Así es, no ha sido nuestro año, francamente, faltando Pablo Sandoval y otras cosas. Aunque, por lo tanto, sabes que para los Gigantes podemos ganar solamente en los años divisible por dos. Por lo tanto, tal vez el año entrante. ¿Qué tal? Entraste al dogado de Magallanes. Bien interesante. Hablando ahí con los peloteros venezolanos también, los importados de mi país también, dando a ellos un poquito de alento y ofreciéndoles buena suerte para esta temporada tan importante. ¿Un mensaje para todas las fanaticadas, para esos proyectos que tienen con el Béisbol Menor en Venezuela? Bueno, sí, que es nuestro gusto de participar con comunidades venezolanas, lo que es avanzar nuestro deseo, nuestro amor, digamos, compartido para el juego de béisbol. Es una cosa bien interesante, bien importante para nosotros, nuestra cultura y también para la de Venezuela. Es una cosa que compartimos entre muchas otras. La presencia de Lee McLean, encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos de América, acá en Magallanes TV.